grabando 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 tú sabes que tengo un software está el pollo simonato dirigiendo tú sabes que el software que tengo con el que estoy editando transcribe todo entonces es muy mucho más fácil para editar porque yo busco por palabras como un documento de word entonces por ejemplo se lo voy a cortar digo corte, entonces después busco corte y sé dónde tengo que cortar ¿entiendes? busco grabando y ya yo sé a partir de grabando es que empieza la vaina todo lo que va antes lo corto ¿entiendes? hace la vaina me ahorra como dos horas de trabajo, cinco minutos antes me tardaba como ocho horas haciendo un episodio, o sea desde que grababa hasta que lo editaba y lo montaba y todo, ahorita si me aplico como en dos o tres horas hago un episodio los millones que te estamos, el Patreon ese inviértelo ¿verdad? es una persona que te ayude es muy caro, es muy caro estoy esperando que el Patreon todavía no da para un editor pero es el primer, lo primero lo primero que está en el presupuesto es cuando el Patreon más o menos dé para un editor eso es lo primero que voy a hacer claro compadre esto es un trabajón así quedes tablas, así no gané nada al principio o sea, así todo lo que produzca el Patreon vaya para el editor lo estoy dispuesto a hacerlo porque de verdad que es demasiado chamba demasiado trabajo y yo pudiera grabar con mucha más frecuencia si yo sé que otra persona está editando o sea que luego de editar esto te va a tomar tres horas dos o tres horas, fácil claro, dependiendo de también que tanto tenga que cortar y que quitar, si el episodio sale corrido y todo, no hay nada que quitar no se pega mucho el internet este, no hay nada que oye mira, mejor esto mejor que no salga si el episodio es un episodio que puede salir todo de arriba abajo es burda de más fácil a menos que pero eso no debe pasar con frecuencia no, dependiendo también de cuánto tiempo tiempo tenga para editarlo o si estoy muy ocupado esos días este, por ejemplo suponte que estamos hablando de Alan yo busco una foto y la pongo sabes, como que depende de qué tanto cariño le quieres meter al episodio te tardas más o menos correcto pero bueno, vamos a darle mi invitada de hoy es Valesca Castrillo además de muchos años de amistad hemos sido compañeros en radio y en televisión en muchísimos proyectos el que más tuvo alcance fue Sálvese Quien Pueda cuando alguien me reconoce en la calle siempre me preguntan por ella por eso, decidí invitarla ponernos al día y recordar viejos tiempos hablamos de nuestra época en Venevisión de la radio de qué famoso se propasó con ella y hasta de la vez que le tocó hacer una escena de sexo con Franklin Virgüez espero que les guste este episodio de Daniel Necesita que lo escuchen bueno mamita en primer lugar hay mucha gente que no saben qué andas tú ahorita ni dónde estás estás en Panamá tienes marido tienes dos muchachos eso se sabe bueno, no, que tenía un muchacho cuando me fui de Venezuela tenía un marido italiano y tenía un muchacho exacto que al muchacho cuando me fui ajá al muchacho yo lo conocí cuando nació lo volvió cuando tenía como 16 Rodrigo se fue de Venezuela cuando tenía año y medio ahí me quedé yo y lo volviste a ver cuando fuimos para Miami hace dos años lo viste con qué con 14 porque tiene 16 va a cumplir 17 la semana que viene ya es un tipo ya es un tipo parece un hombre pues no parece parece un hombre deja de meterte con este pobre italiano tienes toda la vida metiéndote con el italiano vale y él te aguanta y te quiere y todo nosotros nos queremos nosotros nos queremos es mucho es así sí, 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 sí mira esa cosita de tratar para la gente y la gente igual te quiere tú te fuiste de Venezuela hace cuántos años? me fui de Venezuela hace 15 años cumplí 15 el 19 de mayo del 2023 directo a Panamá tú no pasaste por ningún lado llegué directo a Panamá por una oportunidad de negocio que se le presentó a mi marido una mueblería que montamos que todavía está funcionando todavía existe muebles de diseño y total que él vino un día y me contó mira tengo esta oportunidad unos socios que me están proponiendo esto en Panamá nunca habíamos venido no teníamos idea de cómo era Panamá ni qué había en Panamá entonces bueno allá hay que hay full edificios hay burda edificios y esos edificios necesitan muebles vamos a ponerle muebles hay que meterle muebles a los apartamentos entonces así mismo que bueno vamos allá a conocer llegamos vimos que había un mall vimos que había había un par de restaurantes la verdad que ha crecido mucho en estos 15 años y y nos pareció bien agarramos la maleta y nos venimos como unos locos así dice mi mamá y dice mi abuela que Maleska se fue como una loca como si la estuvieran persiguiendo yo no conozco Panamá pero claro lo que tú dices ha cambiado mucho pero lo que me describían era que era casi como un puerto de la cruz con edificios con una parte con edificios y cierto eso es lo que decía todo el mundo a mí no se me olvida que Panamá es como puerto de la cruz con edificios eso lo decía todo el mundo y no es tan así y la verdad que bueno sí ya no es tanto así de repente cuando yo llegué si era de repente pasabas por unos sitios que no eran tan bonitos que no estaban bien urbanizados que todavía existen con los cables por fuera y de repente llegabas a Punta Pacífica y veías esos edificios esos este rascacielos estilo Miami espectaculares o sea habían así como unos este unos extremos y pero sí la verdad que ha crecido y se ha desarrollado en otras áreas el área donde yo vivo que vivo que es Costa del Este está muy bonito han hecho centros comerciales han hecho muchos restaurantes caminerías parques y se emparejó se emparejó un poquito ese contraste que hay entre mira allá están los edificios y aquí está la cosa que se ve como más como un pueblo o bueno todavía todavía cuando vas de repente por una zona ves unas casitas viejas y ves un rascacielos inmenso sí hay esa cosa todavía un poco extraña bueno pero eso pasa aquí en Estados Unidos también o sea si tú te vas en Miami en Florida más al norte hacia Fort Lauderd las ciudades van creciendo y todavía quedan vestigios de lo que era antes de que hubiera esos edificios entonces tú ves que le están metiendo plata la ciudad el municipio está creciendo pero entonces todavía hay gente que tiene su terrenito ahí con su casita vieja sí y eso sucede todavía aquí que tienen las casitas viejas y las ponen a vender carísimo porque el terreno es lo que vale porque obviamente todavía hay gente queriendo construir y que es capaz de comprar la casita cara en un pedazo de casa porque va a construir tremendo rascacielos y cuando tú llegaste todavía que nos querían a los venezolanos ¿cierto? porque después se puse medio complicó la cosa en Panamá yo me acuerdo que una vez incluso tú me entrevistaste desde la radio precisamente por un episodio que hubo aquí con una no me acordaba de eso no te acuerdas que me llamaste y me estuviste hablando de la xenofobia en Panamá porque claro porque yo bueno yo cada vez que veo una noticia que matan a alguien que robaron a alguien que yo digo por favor que no haya sido un venezolano porque por mala pata no estoy diciendo que siempre sea así no vayan a empezar con el rollo pero una época en que hubo dos o tres cuatro noticias seguidas así que había venezolanos implicados en la broma eso me parece que bajó empezando por ahí y en segundo lugar me parece que tú has vivido como dos épocas distintas de Panamá porque cuando tú llegaste tú no había tanto venezolano allá había mucha inversión venezolana en esos edificios y en esa manera pero no que el venezolano se mudó para Panamá después quizá cuando tú tenías como ocho años allá fue que llegó ese pocotón de venezolanos y en un principio Daniel los venezolanos que se venían eran los venezolanos con plata venezolanos que venían a invertir que venían a a montar negocios algunos a trabajar en multinacionales porque además yo me acuerdo que cuando yo me vine fue que empezó Procter & Gamble acá de hecho mi comadre se vino con nosotros y ella fue la que trajo ese montón de gente de Procter para acá y era la buena época de los venezolanos donde nos querían mucho porque traíamos plata al país luego empezaron a llegar algunos venezolanos que no eran tan cool que no venían a trabajar y venían a invertir entonces fue cuando la cosa se puso un poco complicada un poco tensa porque sí hubo episodios de bueno algún robo algún venezolano mal portado y entonces ahí ya como que la cosa nos dejaron de querer también pasó como que habían venezolanos un poquito creídos con unas ínfulas que llegaban de que se sentían los dueños del país de repente llegaban diciendo esto es un pueblo nosotros somos los que no las sabemos todas yo me acuerdo que el típico comentario es que el panameño es muy lento nosotros el venezolano es más pilas y bueno chamo no estás en tu país aquí las cosas funcionan de una manera el que se tiene que adaptar tú el panamá no se tiene que acelerar por ti tú te tienes que achantar si tú te crees avispado y acelerado que yo creo que también es un cuento que muchos venezolanos se meten en la cabeza hay que respetar y eso le cae muy mal al panameño ¿verdad? bueno y a quién no Daniel alguien que te llegue a Venezuela y que te esté diciendo que tú eres acelerado o que tú eres demasiado pilas tú vas a decir bueno pana si no te gusta arranca a mí lo que siempre me ayuda a volver a tierra cuando tengo algún pensamiento que va en esa dirección es si nosotros los venezolanos somos tan arrechos ¿por qué Venezuela está como está? ¿entiendes? o sea nosotros no tenemos moral para decirle a los demás cómo manejar un país o sea nosotros no tenemos no podemos bueno Daniel ya va todas las todo lo que dice tienen sus cosas buenas tienen sus cosas malas ok el venezolano tiene sus cosas muy positivas yo no estoy diciendo eso pero estoy de acuerdo contigo pero yo antes de abrir la boca para criticar a un país digo ya va espérate yo como venezolano el país al que yo represento el que yo soy ¿qué reputación tiene? ok mejor me quedo tenemos unos malos gobernantes o sea eso es otra cosa el venezolano es una gente chévere es una gente cool es una gente divertida simpática pero no tenemos no tenemos autoridad moral para decirle a otro país cómo llevar sus cosas ese es mi punto pero es que ninguno nadie puede decirle a ningún país ni Estados Unidos no puede decir claro pero si tú me dices a mí que viene un noruego y me dice coño ustedes son bien desordenados ustedes son unas bestias ustedes tienen que ordenar la vaina en su país yo digo pero este tipo sabe de lo que está hablando porque mira como está Noruega ¿entiendes? pero si me lo dice un tapó exacto pero si me lo dice un venezolano si me lo dice un colombiano un peruano suramérica en general nosotros somos desordenados tenemos muchas virtudes no estoy diciendo que no las tengamos esa no es una de las virtudes hay mucha gente brillando fuera Daniel es que hay mucho venezolano que se ha ido que está brillando ok pero esa esa no es una de nuestras virtudes es lo que quiero decir tenemos otras cosas de las cuales alardear y esa no es una bueno lo cierto es que hubo gente aquí que llegaba un poco creídita un poquito con las ínfulas altas entonces obviamente eso molestó al panameño y eso también nos perjudicó y tú llegaste a vivir algún episodio algún panameño diciéndote mira venezolano y tal de que te trataran mal por venezolana mira chico aquí entreno esto no lo ve mucha gente a mí me pasó de repente incluso con amistades gente cercana panameños y como no papás de amiguitos de mis hijos que hacían chistecitos que de repente llegaron en algún momento como incomodarme así como que bueno ajá el chistecito de que hay bueno sí porque tú eres una venezolana no me vengas porque de creída no recuerdo exactamente pero sí como que cositas como que yo decía pero bueno hasta cuándo yo no soy muy picada yo me vacilo las cosas y he hecho el chiste ¿sabes? pero sí me pasó como que se ponía la gente un poquito y me imagino que hubo una época que el típico chistecito de agua ay tú tienes papel ¿sabes cómo se usa el papel toalés? allá hay en Venezuela papel toalés me imagino que ese tipo de chistecito también te lo tiraron oye pero me pasó una vez que fui de vacaciones a Venezuela y el vecino de mi abuela que se puso con un montón de chistecitos con Panamá y me piqué ay eso es un pedazo de pueblo pues te fuiste por un pedazo de pueblo y le dije pero tenemos papel toalés me dije pero es que lo bueno lo bueno cuando tú tienes tiempo ya en ese otro país es que tú bateas en los dos equipos pues tú juegas en los dos equipos la verdad que sí y además yo no me puedo quejar de Panamá a nosotros Panamá nos ha tratado súper bien yo tengo una hija panameña que cuando yo presento a mi familia y yo le digo a la gente ay que nosotros somos venezolanos mi hija levanta la mano y dice yo soy panameña entonces yo no me puedo poner con cómica y Panamá nos ha tratado chévere tenemos un negocio que ya tiene 15 años yo tengo un trabajo en una empresa panameña después ya te contaré de eso y en general tengo amistades panameñas espectaculares que han estado allí se han convertido en familia cuando yo he tenido un problema durante estos 15 años esa familia panameña ha estado cuando yo volteo así están ahí parados que necesitas como te puedo ayudar entonces mira Panamá ha sido muy buena con nosotros definitivamente yo conozco pocos panameños pero me parece que son parecidos a nosotros sí sí son pero bueno como tú dices son culturas diferentes efectivamente efectivamente nosotros andamos con un cohete en la espalda siempre yo me acuerdo cuando yo llegué una de las primeras veces a la tintorería oye si esto lo está escuchando un panameño no se vayan a ofender porque yo amo Panamá tengo 15 años aquí compadre pero yo me acuerdo que llegué a la tintorería y el señor de la tintorería estaba atendiendo a alguien y la bolsa de la ropa el tipo sacaba prenda por prenda y hacía así y la volteaba y le ponían un sticker en la mancha agarraba el sticker se lo pegaba y la ponía oye cuando pasó eso yo dije agarré mi ropa y le dije yo vengo más tarde compadre y salí corriendo porque yo que vivo acelerada yo dije yo no puedo con esto pero me he ido acostumbrando y he ido aceptando que la gente es diferente a uno y yo soy venezolana y además soy un poco más acelerada que los demás o sea te podrás imaginar esa mezcla pero bueno nada me he ido adaptando no queda otra hay que relajarse total la vida además es una sola uno tiene que disfrutar la despacio mira y tú yo creo que a ti te pasó parecido a mí porque tú te fuiste aparte de que tu marido tenía ese proyecto de ese negocio y tal tú te fuiste pensando que tú ibas a hacer algo en medio allá pues que tú lo ibas a intentar que tú ibas a tocar igual que yo cuando llegué a Estados Unidos mi plan era bueno yo no voy a ser el protagonista de la novela no voy a tener un gran programa yo solo pero yo creo que yo de secundario no yo creo que yo de asistente de producción en un canal le entro en alguna radio y por ahí uno va subiendo esa era mi mi visión era esa que yo estaba pelando bola nada que ver o sea nada de lo que yo pensé se dio como yo pensé que se iba a dar tanto que tiré la toalla sí fíjate que yo me acuerdo cuando yo creo que yo todavía no había venido para acá o si ya había venido pero creo que ni siquiera encendí el televisor para ver cómo era la televisión panameña o qué sé yo y me acuerdo que yo fui para la oficina del señor Joaquín y bueno ya yo estaba Joaquín Riviera en mi visión exacto mi jefe mi jefe el presidente vicepresidente de variedades y me acuerdo que cuando me senté en la oficina del señor Joaquín señor Joaquín que yo me voy a ir a Panamá no sé qué él me miró con una cara así como que ¿qué le pasa a él? o sea ¿qué estás pensando? claro porque en ese momento sabes que estaba pegado cuando tú te fuiste estábamos pegados pero ya yo no estaba en Sálvese yo estaba de hecho yo no estaba en Megamatch porque Megamatch había salido del aire ok había empezó un programa que también hacía Daniel Zarcos iba a estar este niño que hacía conmigo Megamatch Samir Samir y yo ok éramos nosotros tres que íbamos a ser el gran navegante era también un programa de concurso pero al final el programa como que no se dio grabamos uno no tuvo éxito la broma se cayó el gran navegante no funcionó yo me acuerdo de ese programa tú lo mencionas y me acuerdo que existió pero no me acuerdo de nada sí al final bueno a mí me llamó a mí me llamó el señor Joaquín me llamó que puede ser yo creo que siguió sin ti sí y lo hicieron creo que Daniel y Samir y yo me acuerdo que o sea a mí me llamaron para el programa y yo estaba recién parida o sea yo estaba Rodrigo tenía dos meses de nacido y el señor Joaquín me dijo pues el señor Joaquín me llamaron de la producción de sábado mira que es que ya sigo hablando o me callo sí sigue hablando estoy buscando el gran navegante estoy buscando el gran navegante ok pero sé que me llamaron de la producción de sábado que mira que ya te tienes que venir suelta a ese muchacho y te vienes a grabar y yo agarré y me fui grabamos la presentación grabamos todo y después no sé lo que pasó no sé si me sacaron a mí yo creo porque mira aquí dice Daniel Sarko Samir Bassi Juan Carlos Dávila y la niña Gaby dice aquí pero eso fue después de que yo me fui por eso por eso probablemente tú ibas a estar al final no estuviste hiciste el piloto al final no se dio y tú quedaste por fuera sí porque además después de eso Daniel yo creo que se paró ese proyecto y a mí no sabían qué hacer conmigo entonces que dónde metemos a esta muchacha mientras tanto mientras la reubicamos y agarraron y me metieron en un programa que se llamaba ¿cómo se llamaba Pablo? el del baile ahora venimos con todo así perro ese no me acuerdo oh my god pero espérate ya va ya va ya sale ese quien pueda ¿cuánto duraste tú? nosotros empezamos en el 2003 ¿tú duraste qué? tres años no me preguntes fechas compadre sí como tres como tres años y tú saliste porque saliste embarazada o sea tú te fuiste a tu parto no yo me fui para Megamatcha exclusivamente yo no me acordaba de eso sí yo me quejaba de que yo no quería hacer las pautas nocturnas claro yo estaba obstinada de rumbear a Juro ya vamos con eso ya vamos con eso bueno ¿sabes qué? vamos a echar para Tarafue vamos a empezar estamos desordenados estamos desordenados vamos a empezar por la este tú y yo tú eres la única de Salve ese que tú y yo ya nos conocíamos de antes ya trabajábamos en la mega sí o sea tú y yo no habíamos sido compañeros en un programa pero trabajábamos en la misma radio y éramos no éramos amigos del alma pero sí éramos panas pues compartíamos no bueno al principio al principio me caías un poco mal y ya creo que después te agarré cariño era mutuo este no pero o sea si coincidíamos teníamos bastante contacto nos veíamos prácticamente a diario claro todos los días pero tú estabas a mediodía y yo estaba en la noche sí yo no me acuerdo ahorita en qué hora en que estaba yo cuando empecé a Salve pero ajá yo me acuerdo que a mí me llaman para el casting a mí me habían mandado para la noche y me habían votado de Puma TV o sea a mí en Puma TV me habían votado y en a mí me votaron pero después ah oye también también éramos compañeros de Puma TV como no estábamos en la mega fue que nos hicimos amigos no nos hicimos amigos en la mega nos hicimos amigos en Puma claro porque la mega compró Puma TV y entonces tuvieron una primera etapa con talentos en pantalla que antes no existía de esa primera etapa estábamos Valesca y yo estaba Romina que la vi hace poco vive tres horas de aquí donde yo estoy la fui a visitar hace poco bella conocí a su bebé conocí a su esposo este estaba Romina estaba Mariate que es la hija de María Teresa Chacín de María Teresa Chacín y estaba estaba esta niña Carolina Guillén Carolina Guillén pero ella como que fue en otra etapa me parece a mí ¿no? no, 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 no junto con nosotros pero ella no grababa con nosotros porque ella estaba en otro nivel ella era el programa de la mañana no me acuerdo cuál era yo creo que eso fue después la primera etapa éramos los mega DJs Daniel pero entonces entró ahí mismo porque yo sí la recuerdo después estuvo Marían Suárez también ¿te acuerdas? después pero eso fue otra etapa y Monchi pero eso también fue después la primera etapa éramos Romina que por ahí está la foto es más la voy a tratar de buscar para ponerla yo creo que fuiste tú la que la publicó y yo me la copié que está la foto que nos tomamos ustedes tres yo era el único hombre en pantalla yo me acuerdo eras el único hombre correcto eran ustedes tres Mariate Romina y tú y yo y hay una foto que yo en ese momento tendría como 19 años o 20 años una vaina así ¿en serio? 21 eso tiene que haber sido como en el 2001 por ahí 2000 sí yo estaba recién casada yo me casé en el 2000 ajá exacto este entonces tú y yo ya veníamos haciendo algunas cosas o sea ya nos conocíamos de la mega ya éramos panas de puma y la mega y entonces me llaman para este casting tú no me habías dicho nada me llaman para este casting yo no te invité a mí me llaman para un casting en un momento que me habían votado de puma y en la radio me habían puesto en la noche yo estaba es uno de los peores momentos que yo he pasado en mi carrera tú sabes ah no el casting de la radio fue que me llamó Agostini el de la televisión yo no sé quién me llamó la verdad yo te voy a decir como creo que te llegó a ti porque creo que te llegó igual que a mí este estaban buscando gente de la radio llamaron a Iván Ruiz de las ventas del Unión Radio y Iván Ruiz Maruzzi llamó a Iván Ruiz porque lo conocía Maruzzi era la productora de Sálvese Quién Pueda que Sálvese Quién Pueda para ese momento no existía era un proyecto nuevo que no tenía nombre pero la que terminó siendo la productora tenía un pana que era un ejecutivo de ventas de Unión Radio la radio donde trabajábamos nosotros creo que a ti te llegó la invitación igual que a mí me llamaron porque él nos recomendó me parece a mí puede ser o sea olvídate que tu memoria siempre es mejor que la mía yo no voy a recordar eso bueno pero yo sí sé que la animadora principal me acabo de acordar iba a ser La Gocha ¿te acuerdas de La Gocha? no, 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 no te voy a corregir sí, compadre espérate eso vamos ahorita pero usted aquí está viendo los orígenes de Sálvese Quién Pueda entonces a mí me llamaron a ese casting que yo no yo odio hacer casting yo no hago casting porque no me gusta no porque yo creo que yo soy yo no tengo que hacer casting sino que me parece que es una situación muy incómoda no soy bueno haciendo casting es horrible y yo no hago casting o sea yo prefiero yo prefiero que a mí me llamen para un proyecto para el que ellos creen que yo puedo servir y crear el proyecto juntos que ir a hacer una prueba siempre lo hago mal nunca quedo no me gusta no soy bueno para hacer casting entonces no pero en ese momento como estaba pelando bola obvio por primera vez me pasó por la mente irme de Venezuela no por la situación porque Venezuela todavía en ese momento no estaba la gente yéndose así como ahorita es lo normal sino que yo dije verá me quedé hay que resolver compadre será que me voy a otro lado será que me voy a Estados Unidos a intentarlo allá o sea qué hago con mi vida y me llaman a ese casting y me dicen que quedé esa misma tarde me llamaron entonces ahí me entero que el proyecto ya venía rodando y la única pieza que faltaba era la que yo el personaje que entré a hacer yo y que ya tú estabas entonces yo digo esta coña madre estaba en este plan y no me había dicho nada y tú sabes quién fue conmigo para ese casting esta niña estoy con la memoria putrefacta estaba con nosotros en la radio que está ahora en sábado por la noche Melissa Raúseo ah Melisa es que fue todo el mundo de la radio pero creo que la habían escogido ah no sé a mí me yo creo que yo llegué al casting el pasillo estaba lleno de todos las personas jóvenes que hacían radio en ese momento estaban en ese pasillo el día que yo fui a hacer el casting este y yo creo que yo fui la que le avisé a Melisa de ese casting bueno cuando me dicen que ya quedé que de hecho me llamaron para grabar esa misma tarde me llama Marusi me dice mira queremos que vengas a grabar con nosotros no que quede pero como que vamos a grabar una pauta vente y yo fui a una pauta a grabar ya para que de hecho eso creo que salió en el piloto o en el primer programa me acuerdo que era una premiere de una película de los X-Men y Marusi me dijo bueno graba ahí pues graba que como se llama el programa no tiene nombre todavía y que es lo que quieres que haga que entreviste dale lo que se te ocurra esa fue mi primera pauta pero es que así eran todas las pautas el programa no tenía nombre las pautas nos lanzaban allí y dale pues el programa no tenía nombre y yo no sabía de que se trataba el programa y yo hice una pauta para el programa después me entero que es un proyecto que ya viene la está casi listo que estabas tú estaba Osman que yo no sé si tú te habías reunido con Osman desde antes ya y con Carregal y con ellos me acuerdo que me voy a acordar y íbamos a hacer tú Osman Tatiana Irizar y yo Tatiana Irizar también iba Tatiana Irizar estaba de luna de miel en ese momento cuando el programa empezó sí y estábamos esperándola nos quedamos toda la vida esperando yo recuerdo ella vio este desastre dijo ni de vaina yo recuerdo en la página de Benevisión cuando tú te metías después que ya estábamos al aire en la descripción del programa sálese quien puede es un programa de forándula tatatatata con y salíamos los cuatro Tatiana Irizar Román Arai Valesca Castillo Daniel Martínez en serio qué memoria tiene esto y yo no sé si Carregal yo se lo pregunté a Carregal y él no se acuerda pero yo no sé si Carregal el productor del programa dijo sabes qué mejor no metamos a Tatiana cuando regrese esto se va a quedar así con estos tres o si Tatiana vio la vaina y dijo yo no quiero hacer eso claro yo no sé cuál de las dos ese gallinero que teníamos nosotros allí ese verguero aquí seguro sería todas las que tú quieras este y entonces empezamos a ver ese que yo no sé cómo lo viste tú cuando empezó porque yo lo veía como ok este es un proyecto que durará uno o dos años yo le voy a sacar todo el provecho que pueda porque así lo veía yo resulta que la vaina pegó contra el techo y terminó durando seis claro eso fue un hit yo nunca lo vi como que venga un ratico yo sabía que eso iba a funcionar yo estaba haciendo un Boca Regal que era un buen productor un excelente productor gente con trayectoria un tipo que sabía lo que estaba haciendo y no iba a estar metiendo unos mamarrachos para que duraran cinco minutos yo me imaginé que eso iba a funcionar yo no es que dudaba de Carregal yo dudaba de nosotros bueno pero si Carregal nos vio debe ser que dijo esta gente puede que tenga un poquito de talento y puede funcionar además estábamos dirigidos por el pollo teníamos a Deys teníamos a Marusi teníamos teníamos al gran Julio que era un infernal y el equipo los productores también eran buenos Vicente Juan Carlos bueno disculpe si no los mencionamos a todos el programa estaba bien montado el programa estaba bien montado bueno Vicente claro Vinci estaba muy bien montado estaba muy bien producido este y bueno a pesar de los novatos que éramos todos la broma uno la veía al aire y no se veía mal era divertido era medio loco pero no sé fue una buena fue una buena combinación de juventud y ideas frescas y maneras de hacerlas con experiencia en producción fue una buena combinación éramos muy naturales era como nos salía la broma o sea tú eras lo que eras yo era lo que era y nadie estaba producido ni con una una actitud nada que ver pero también no sé si tú te acuerdas al principio había cosas que o sea que yo decía está bien no va a funcionar pero fue la producción tuvo la visión o el entendimiento de si esta sección no va a más esto no está funcionando esta sección tampoco no va a más por este lado tú te acuerdas que al principio había una Marilyn ¿te acuerdas de esa vaina? no una Marilyn Monroe ¿no te acuerdas que tiraba un huevo? venga Daniel qué memoria ¿te acuerdas? el huevazo el huevazo a la noticia del día más controversial sí pero no sé por qué lo tiraba una chama vestida de Marilyn Monroe nunca yo nunca entendí esa sección pero eso estaba así cuando en ese momento nosotros no teníamos ningún poder de opinar nada nosotros hacíamos lo que nos pedían y uno lo hacía al estilo que uno quería después cuando el programa arrancó que cada quien agarró su papel y su cosa oye mira Carregal de repente entre los tres entre los cuatro le decíamos coño Carregal esa sección yo no creo que vaya a funcionar y él escuchaba pero al principio era lo que nos mandaban y la verdad que sí habían cosas que eran unos grandes pelones y que como dices tú se iban reparando en el camino oye yo me acuerdo que una vez nos tocaban dar las noticias ¿no? y me dice a mí Carregal mira tú vas a dar la noticia de Erika de la Vega que Enrique Capriles le monta cacho ¿oíste? y yo yo creo que no yo creo que no yo no voy a leer eso si lo vas a leer y yo Carregal y además no era solamente leerla era que él quería que yo comentara y típico que meterle candela a la vaina meterle candela y yo le dije no yo no voy a hacer eso yo soy amiga de Erika de la Vega yo conozco a Enrique Capriles o sea a mí no me interesa este es tu trabajo y usted es una profesional y usted la va a leer y yo no yo no voy a leer quien quiera me voy por ahí me botas para carajo pero yo no voy a leer y el tango y Carregal se ponía fucsia fucsia se ponía bravo sí 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 pero había cosas que eran un poquito fuertes la verdad y no sé si tú te acuerdas cuando empezamos ponme tú más de frente perdón Dani porque esto lo tengo como en el coco y de verdad que estoy tienes una sombra loca que como si te vieras una cachucha Daniel me dijo que me veía horripilantemente negra ¿verdad? no que estaba muy oscura este o estoy peor bueno eso es lo que hay chama chama no sé coge como dicen los panameños coge bueno yo no sé si te acuerdas pero al principio de esos primeros meses que no había mucho presupuesto nos metieron en el hotel ese estudio se le llama el hotel es una casa que era un hotel antes y está en frente de Venevisión ni siquiera ni siquiera queda en las en el edificio principal de Venevisión ahí hacían los tigritos era un estudio que antes de nosotros se usaba para los tigritos que en ese momento ya no estaba al aire y hacía un el aire yo lo que me acordé fue que una vez no sé si fue con Puma TV o si fue con Venevisión que fuimos a hacer una pauta y nos metieron nos metieron en un motel ¿tú no te acuerdas de eso? eso nos pasó muchas veces bueno yo no sé si tú te acuerdas que nos metieron en ese estudio y que el aire acondicionado estaba malo y era un calorón brutal ¿te acuerdas? que ese que se grababa el estudio era como contra una esquina sí y era pero no me acuerdo de la parte del aire acondicionado calientísimo yo sudaba sudaba pero como loco este y yo me acuerdo yo me acuerdo cuando ya teníamos uno cuando el programa estaba empezando a hacer bulla ya pero fueron esos primeros meses que la prensa nos disparaba con todo este yo me acuerdo yo me acuerdo de una reunión tú te tomas las cosas como más personal a ti te afecta más lo que dicen de ti a mí me sabe un poquito a mierda lo que dicen de mí yo me acuerdo que hubo una reunión en la que tú lloraste tú lloraste porque me puse a llorar porque algo algo estábamos nos reunimos para como para hablar como un state of the union pues mira esto es lo que está pasando con el programa y esto es lo que está diciendo la prensa y esto es lo que dicen los ejecutivos y éramos los talentos con Carregal y creo que estaba Julio Iglesias y estaba probablemente Maruzzi no me acuerdo quién más y en esa primera era para decir lo que decía la prensa de nosotros que nos estaban desconciendo creo que esto fue solamente al principio porque tú me vas a perdonar yo recuerdo puras cosas maravillosas porque después en la prensa nos agarró cariño nos amaban porque Carregal fue inteligente y los incluyó pero al principio se decía decían que yo era gay a ti te criticaban no sé una vaina que a mí me da risa porque primero normalmente el periodista que está escribiendo la nota es gay entonces está diciendo que yo soy gay como para ofenderme pero tú eres gay como que como eso es una ofensa exacto y segundo a mí de verdad que no me parece ofensivo que me digan que soy gay o no no me este y pero no me acuerdo que se decía de ti pero yo me acuerdo de verte llorando en esa reunión y y tú como que no aguantabas la la o sea la presión te hacía sentir burda de mal lo que estaban diciendo de ti seguramente seguramente porque de verdad que nunca me había pasado seguramente en la radio nunca me pasó que hablaran mal de mí y Carregal te dijo mira mamita aquí usted tiene que ponerse su caparazón porque ahorita esto no es nada lo que viene es palo sí este y después después agarraste más el swing de que no le parabas tanto y después también la relación con la prensa era mejor yo recojo sí yo la verdad que recuerdo muy poca destrucción por lo por de prensa me acuerdo que una vez dijeron ay chico de verdad que me estoy acordando unas cosas que ¿cómo es que se llama el el ex marido de Ana Bacarella chicos ah Román 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 y salió no sé en qué columna que supuestamente yo le no sé si era que le soplaba el bistec que si a mí me gustaba Román una cosa así que yo en la radio que habíamos trabajado yo no me acuerdo bien y yo he llegado a maquillaje a decir Liliana Bacarella mira de verdad discúlpame pero es una mentira del tamaño de una catedral hermana yo tu marido jamás lo vi en la radio porque además Román cuando yo llegué yo creo que ya Román se fue Román estuvo en la mañana y yo empecé mi primer programa de radio era las 10 de la noche y esto va a decir exactamente cuando se fue Román porque a él lo votaron y a mí me dieron su puesto en Camila y los Federicos que no se llamaba Camila y los Federicos él tenía él tenía un programa él tenía un programa con Camila que se llamaba La Lonchera eso a él lo votaron y me ofrecieron a mí estar con Camila yo era asistente de producción hasta ese momento ese fue mi primer programa entonces él él salió justamente cuando yo empecé a ser locutor oficialmente de la mega bueno por eso entonces de verdad que yo Román Lonsinski yo jamás en mi vida lo había visto yo jamás trabajé con Román X y salió esa broma y yo me fui para el maquillaje a darle explicaciones a Ana Bacarela y decirle con madre yo a tu marido en mi vida yo lo he visto yo no lo conozco que ella tiene su carácter sí porque Ana es muy seria sí Ana es muy seria muy parca o sea y además Ana Bacarela yo tampoco la veía jamás en mi vida Ana estaba en el noticiero del mediodía creo que era que estaba ella o sea que nada que ver y bueno yo me fui a dar explicaciones yo siempre andaba dando explicaciones siempre andaba así a mí siempre me expresó el tema de la prensa y me acuerdo que una vez salió que supuestamente este hombre cantante el de los rulos David Bisbal David Bisbal que supuestamente y que estaba enamorado de mí y que me mandaba flores para la radio no ese no fue el chisme ese no fue el chisme que salió el chisme que salió el chisme que salió fue que él estaba haciendo un videoclip que creo que a ti te tocó ir a cubrir la vaina ajá ajá que iba a ser Oman que no en alguna playa en Choroní una vaina así no pero yo no fui sí estaban haciendo un video que estaban que si Daira y puras modelos así y tal a Oman lo mandaron a los roques porque se suponía que iba a ser en los roques y estando Oman en los roques se enteraron que la vaina no eran los roques sino que eran otro lado y por eso fuiste tú y creo que era algo así como en Choroní en una posada en Choroní no vale bueno yo eso no me acuerdo y el chisme que salió fue que tú le fuiste a la habitación de Bisbal y le tocaste la puerta no bueno esta noticia yo no la leí hubo otra noticia que salió de que Bisbal me mandaba flores a la radio que él muere por Valesca este señor ni tendría idea de quién era yo no pero él fue pana cuando fue a Sal ese fue pana o sea no es descabellado muy chévere es algo que ha podido pasar no pasó pero es algo que ha podido pasar fácilmente no pasó pero después me enteré que era que esa era noticia que se cuadraban desde Benevisión tú lo tienes que saber eso agarraba y daban órdenes desde el canal mira mi amor para que te escribas ahí que la niña se levantó a Bisbal y me acuerdo que cuando yo leí la broma yo dije ay chico será que de verdad yo le gusta a Bisbal que maravilla que honor bueno hubo otro hubo otro chisme con tuyo con con Alejandro Fernández no fue con Alejandro Fernández pero no hubo chisme ahí fue que yo me fui para Alejandro Fernández a esa vez a esa sí trató eso fue lo que pasó ese me miraba bastante no pero no espérate vamos a contar la vaina como es lo cuentas tú o lo cuento yo salimos a rumbear eso creo que fue en Argentina en Buenos Aires claro a ti te tocó ir a cubrir creo que el lanzamiento de un disco algo así showcase tenía un showcase allá y yo cubrí o sea si fuimos al showcase le hicimos una entrevista o sea le hice una entrevista yo me fui sola con mi camarita la camarita con Leona este y nada yo la entrevista y después fuimos a una un desayuno y yo también grababa o sea que tuvimos varias actividades y una de esas noches nos invitaron el equipo de producción Sony Sony eso era Sony y nos invitaron a rumbear a las colombianas y a mí las periodistas colombianas creo que el que manejaba no sé si es el manager era el hermano algo así ¿no? sí sí el hermano de Alejandro Fernández ajá el hermano de Alejandro Fernández y fuimos a cenar el equipo nosotros no sé qué fuimos para las ¿cómo se llama el restaurante este famoso? Las Violetas Las Violetas estoy bien Las Lilas fuimos a cenar para allá y después fuimos a una discoteca este pero bueno nada la pasamos súper bien divertido no pero el cuento creo que el cuento con el que tú llegaste si tú quieres yo edito esa parte pero el cuento con el que tú llegaste ¿qué era? es que en algún momento que el hermano y Alejandro como que baja bueno y ahora sí vamos para arriba vamos para la habitación sí como no ya vengo ok y lo otro cuando nos montamos en el carro era una camioneta todo el mundo iba en su puesto y yo no había puesto para mí entonces que que te toquen las piernas de Alejandro Fernández y tú que mira mejor no yo ven aquí en el piso le dije compadre échate una rimadita y me puse impertinente puse pesada y le dije oye pero tú no estás casado dime tú qué carajita y se acabó el show ahí se acabó la simpatía el tipo ya creo que no nada tan simpático me puse el tipo pensó que estaría fascinada sentarme las piernas de él y yo me parecía así como que un poco inadecuado como te sí sí es un gaya yo no y tú ya estabas empatada con el italiano casada Daniel estabas casada claro tú no te casaste en Sálvese tú venías casada me casé en el 2000 me casé en el 2000 cuando empezamos en Sálvese en qué año 2003 ya tenía rato el italiano que era un personaje en el programa porque el italiano y el portugués lo mencionábamos todo el tiempo el portugués el de Laurita era el comodín pero te iba a echar otro cuento de ese viaje para Argentina que te iba a decir una de las colombianas me robó todo el material que yo grabé eso te iba justamente te iba a decir pero yo creo que eso fue en otra pauta eso no fue en otra pauta en la de Alejandro en ese viaje claro cuéntalo cuéntalo grabé mira yo grabé la entrevista tenía mi casecito yo después grabé que fuimos a comer y yo grabé la entrevista que me habían dicho que oye no grabé y grabé el almuerzo y tal los chistes del tipo lo que hablábamos no sé qué grabé grabé cuando salí mira yo tenía un material fantástico y estaban las colombianas en el grupo siempre y me acuerdo que ella me dice el último día me dice oye Valesca tú tienes muy buen material tú me lo prestas para yo copiarlo y yo te lo devuelvo y yo la más coneja de la vida la más pendeja del mundo claro mi amor toma porque habíamos estado durante todo el viaje juntas toma aquí tienes cópialo y me lo das esta noche cuando salgamos a cenar qué sé yo cuando salimos a cenar ella me dice mira no traje no te lo traje ahora que regresemos te lo doy llegamos tarde porque creo que esa fue la noche que salimos que fuimos para discoteca no sé qué cuando llegamos esa fue la noche siéntate aquí esa noche esa noche y total que cuando regresamos yo creo que yo no le pedí el café y en la mañana temprano me voy para el cuarto de la tipa a tocar la puerta desesperada antes de irme para el aeropuerto porque ya me iba tempranito puerta tumbando la Daniel y grito y grito y la tipa no me abrió la puerta la llamé del lobby llamé llamé el teléfono se reventaba no me atendió el teléfono mira yo llamé al hermano de Alejandro Fernández mira será que estas muchachas se quedaron en la habitación de ustedes y yo no las consigo necesito mi material no aquellas no están yo me he ido pero ahí sí lloré lloré como una madre durante todo el vuelo lloré y lloré porque te tocó regresarte sin material o sea lo que habías hecho y habías ido a hacer ya no está yo me acuerdo que tú llegaste a Caracas fui paseada o sea yo llegué y mi marido me decía pero calma te vamos a explicarle a Carregal y yo decía Carregal no va a entender me van a matar y me van a botar porque esto no tiene sentido de que yo tenía que grabar o sea esto es estúpido esto es una locura bueno el italiano llamó a Carregal y le dijo mira esta mujer está aquí desconsolada se está muriendo porque perdió el material o sea la mujer hay que hospitalizarla y Carregal y que dile que se quede tranquila que me diga a quién le dio el material en Colombia que nosotros lo vamos a conseguir efectivamente yo le di el canal le di el nombre yo me acuerdo quién es que no me acuerdo cómo se llama pero me acuerdo que era la morenita que era bellísima de RCN era Caracol es la cosa me acuerdo que era la que salía en Globovisión en Globovisión pasaba en esa sección de RCN o Caracol te acuerdas que Globovisión eso se veía en Venezuela lo que ella hacía porque lo pasaba en Globovisión creo pero Globovisión tenía como un acuerdo con uno de esos canales colombianos por eso yo sabía quién era porque en Venezuela se veía lo que ella hacía en Globovisión y era una morenita que ahorita no me acuerdo que te tumbó el material bella y la tipa se robó la baña morenita una morenita pero no 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 morenita no bueno sería como yo pues un poquitico más oscura un poquitico pero una niña bella súper simpática nos habíamos hecho te la aplicó el jefe en el viaje te la aplicó y la tipa se llevó entonces Marusi llamó al jefe de la morenita y le dijo esta niñita tuya se robó el material de la niñita mía y el tipo inmediatamente fue donde la niña el material no sé qué tal a mí me mandaron mi casecito completico y la niña me mandó una carta de amor diciendo que ella no se había robado nada que era que bueno que yo le había dado eso y que me hizo me olvidó pedírtelo una cantidad de estupideces que me escribió y yo rompí la carta y llevé mi casecito me tocó me tocó buscarlo en la guaira porque llegó un avión lo mandaron un avión yo me acuerdo yo me acuerdo y yo con mi carterita en el aeropuerto así esperando mi casecito ni siquiera en el aeropuerto en el área de carga llegué así y recogí mi casecito y se lo llevé a cargar es la única vez que he puesto una tremenda cagada y Carregal no me regañó más bien tranquila esa es una vaina que me imagino que tú lo sentiste igual porque tú habías hecho algo de televisión en CMT creo antes ahí también correcto sí CMT tú tenías un pelín más de experiencia que yo yo había hecho Puma tú habías hecho Puma pero eran canales muy pequeñitos lo que habíamos hecho antes y yo sí yo cuando entré en Benevisión sí sentí la diferencia de lo que es tener una corporación atrás tuya pues definitivamente que tú llegaras a una pauta mira yo vengo de Benevisión pase adelante este que que algún camarógrafo epa estos son los de Benevisión espérate este que pasa algo así y Benevisión puede llamar a Colombia y así no conozcan no se conozcan personalmente y dice mira yo te estoy llamando Daniel Martínez de Benevisión y tengo este problema con ustedes que tu talento hizo esto verga no están llamando de Benevisión en Venezuela entiendes era es esa vaina de tener o hay una pauta en exteriores y aparece una móvil con una planta eléctrica y con unas luces y con un camarógrafo o sea es como que esa sensación de tener una corporación atrás yo no lo había sentido antes y tremenda producción porque a pesar de que el contenido que se hacía en Venezuela o que se hace ya no sé era contenido para el pueblo programas para el pueblo eran programas muy bien hechos este estaban muy bien producidos o sea la televisión se respeta el televidente se respeta o sea es una cosa que está de repente con no sé los artistas que le gusta al pueblo pero muy bien producido hoy en día que veo otras televisiones de otros países y comparo y digo de verdad que en Venezuela se hacía buena televisión o sea estaba muy bien producido y lo que tú dices nosotros teníamos un equipazo atrás si nosotros poníamos una torta si nosotros hacíamos algo o sea eso se reparaba se editaba o sea no y a mí siempre me impresionó por ejemplo por ejemplo está en una pauta en la calle y es un material que necesitas que salga hoy mismo o sea me aparecía un chofer en un carro de veneción se llevaba el casé en media hora el casé estaba en veneción en hora y media estaba al aire editado y montado y al aire era una vaina que yo no había vivido tener esa infraestructura de esto es un camión que va andando y tú te montas o te montas ¿entiendes? el camión va a seguir pase lo que pase el camión va para adelante estuvimos también en vivo los mediodías cuando hacíamos eso no era en vivo eso era grabado eso era grabado pero tuvimos una época que fue en vivo sí es verdad es verdad que lo hacíamos en el mismo noticiero en el mismo estudio del noticiero sí cómo no pero ya después como para suavizar la cosa fue que dijeron mira vamos a grabarlo porque además Carregal quería el programa en vivo le parecía fascinante que la broma fuera en vivo ese pedacito sabe si quien pueda extra pero era 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 demasiado trabajo y por eso metieron a Laurita porque necesitábamos ayuda porque al principio éramos tres nada más entonces ir los tres todos los días en vivo de lunes a viernes más grabar todas las pautas en las noches más grabar el programa que daba los martes en la noche más hacer nuestro cada uno tenía otras cosas tú tenías radio yo tenía radio o sea era un nivel de trabajo que era o sea era imposible era inhumano entonces metieron a Laurita y entonces nos turnamos eran nada más tres al aire y o sea entró Laurita para que fuéramos cuatro para que siempre hubiera uno descansando ese fue los vestidos por eso se incluyó a Laurita o sea hacía falta alguien más y salió Laurita que estaba ahí en prensa y después metieron al otro muchacho Iscarioni claro claro pero eso fue después eso fue cuando salió este no me acuerdo ahorita o que salió no 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 éramos nosotros cuatro y metieron Iscarioni éramos cinco claro después saliste tú y entró Gaby exacto y después salió Andrés y entró Alex salió Andrés y entró Alex eso sí este pero Gaby Páez entró para sustituirte a ti sí yo salí pero ella ella no entró inmediatamente creo que sí yo creo que entró un rato no creo que sí ahí mismo y yo salí porque yo estaba ostinada de rumbiar a Juro que era lo que estábamos hablando en un principio o sea cuando se iba a la rumba todas las tantas noches este ya yo no de esta ostinada de verdad yo no podía amar era agotador y a mí me caía mucho esa pauta porque yo era el soltero el hombre soltero claro el rumbero pero yo no quiero estar todos los días yo quiero dormir también yo me acuerdo esa fue otra reunión que tuvimos que yo no sé si usted se acuerda que tú y Laura dijeron mira coye nosotros somos dos mujeres casadas nosotros no podemos estar rumbeando todas las noches grabando entonces yo dije ah coye pero si me las dejan todas a mí entonces yo nunca me voy a casa tampoco porque yo iba a estar rumbeando en la calle vamos a ver cómo nos organizamos porque tampoco la vaina es así pero todavía no te has casado Dani o sea que el problema no era pero tengo algo que confesarte este yo me acuerdo era un nivel de trabajo que era agotador porque entonces me tocaba o nos tocaba grabar un concierto tarde o una rumba tarde terminabas de trabajar a las dos de la mañana de repente tres de la mañana y yo tenía yo en esa época durante una época de salud yo tenía radio a las nueve de la mañana pasara lo que pasara en la radio no tiene nada que ver con Benevisión o sea pasara lo que pasara porque si tú me dices que tú estás en una pauta hasta las cinco de la mañana tú le puedes decir al canal mira mañana voy un poco más tarde porque voy a dormir pero porque yo noche tuve pauta pero en la radio no les importa si tú estabas trabajando con otra empresa hasta la noche tú tienes que estar a las nueve aquí haciendo tu programa yo tenía después del programa de la noche pasé a no al mediodía pero creo que era como de dos a cuatro algo así entonces yo me acuerdo que yo corría porque nosotros grabábamos tal vez en la mañana y luego hasta el mediodía a mediodía yo me acuerdo que salíamos corriendo a grabar las voces en ojo las promociones las promociones entonces yo siempre estaba cuánto falta cuánto falta para salir corriendo para la radio hacer mi programa y llegar a tiempo y que no tuviera la cara de 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 furia toledano y failache porque la estrellita no había llegado entonces se ponían bravos conmigo Jaime Ross el jefe de la radio no me regañaba pero mis compañeros de la radio por supuesto se fastidiaban de que yo llegaba tarde porque yo estaba en salud de quien pueda claro pero si era como un sobreentendido que el día que te tocaba grabar que era una vez a la semana ese día era probable que llegaras tarde o faltaras porque si la grabación se complicaba y hay que grabar pero cuando estábamos a mediodía haciendo es que yo tengo la memoria corta pero cuando estábamos a mediodía claro pero si llegaba la hora nosotros empezábamos a grabar como a las 9 de la mañana pero eso quiere decir que tenemos que estar en el canal como a las 7 y media este pero si grabamos el miércoles no me acuerdo ahorita no eran los viernes este para que el programa el martes no estuviera tan viejo me explico se grababa el viernes había pautas que grabábamos sin haberlas las presentábamos sin haberlas grabado todavía por ejemplo se ve un concierto de Bisbal el sábado nosotros el viernes grabamos fuimos al concierto de Bisbal y esto fue lo que pasó para que el programa saliera el martes y estuviera fresco todavía no era una información vieja claro entonces se llegaba la hora de comida que es una religión el técnico suelta tenía que comer hay una vaina del sindicato que si llega la hora de comida que supone que es las dos y media la una no me acuerdo la hora que era llegó la hora de comida así falta grabar una vaina que dura 45 segundos si los técnicos les da la gana sueltan todo y se van a su hora de comida y hay que esperar que terminen su hora de comida para retomar la grabación y había que pagarles la comida si pasaba la la que era en el cafetín claro si pasaba la hora de comida entonces creo que eso no estaba en presupuesto y si pasaba la hora de comida había que esperar una hora nos íbamos a almorzar y volvíamos a grabar entonces ya uno sabía que ese día si había probabilidad que se complicara la grabación y ese día no llegabas a la radio pues yo creo que yo esa época otra vez yo tenía programa en la mañana entonces ya se sabía que yo ese día no iba a la radio no ibas creo que yo lo dejaba yo creo que yo lo dejaba grabado no me acuerdo ahorita creo que hubo una época que lo hice grabado ese día tú estabas solo en la radio yo lo que pasa es que no me acuerdo ahorita acuérdate que yo pasé por todos los horarios de la mega y unas veces tuve compañero otras veces no o yo creo que estaba con Carla Tofano Carla Tofano en la noche no a media mañana era ese creo como a las 10 sí o a las 9 y yo creo que ellas ese día si el programa de ella sola mira yo me estaba acordando era de una pauta que yo tuve creo que fue en Maracay o en Valencia de Jerry Rivera chamo entonces el tipo yo me fui con Daisy la productora y el tipo no se montó hasta yo fui a grabar de noche y yo sé que era de madrugada y el tipo no se había montado y obviamente había que esperar era un templete de esos en la calle no me imagino era un templete en un sitio abierto gratis para la gente en la calle sí probablemente y yo espera y espera y yo era tempranera y yo creo que el pana no se montó hasta las 2 de la mañana en la tarima y yo decía dios mío a qué hora se va a bajar este tipo me acostaba porque tú lo ibas a entrevistar después eso cuando él se bajaba era que yo lo entrevistaba porque en un principio yo hice mi 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 grabación es de ay aquí está el tipo tú presentas y hablas con el público entonces todo menos la entrevista entrevistando a la gente me monté en la tarima no sé qué hice toda la cuestión faltaba la entrevista que era cuando el tipo se bajara de la tarima me acosté a dormir cuando 5 de la mañana fue que se bajó Jerry Rivera no se me olvida eran las 5 de la mañana y yo era por aquí el ritmo el corrido a sentarme en un banquito de un hotelito hotelucho abajo con el tipo a entrevistarlo con la mayor sonrisa y el tipo también encantado muy para Jerry Rivera por cierto muy muy chévere Jerry Rivera muy chévere ese me pidió el teléfono ese me pidió el teléfono y yo salí corriendo y se lo viste salí corriendo no salí me escondí y le hice el arroyo y le dijo no es que ya está cansada y él y a mí no me importa yo también cuál es el problema cuál es el problema mira Jerry Rivera yo tuve una yo tuve también una experiencia con él en San Felipe estado de Aracuy este las ferias de mayo en San Felipe yo estaba ahí matando doble yo estaba cubriendo para hacerle ese quien pueda pero yo era el animador de la feria ah bueno esas eran las buenas pautas cuando no era el talento del día exactamente porque cuando a mí me salía en tira así yo avisaba en la oficina y yo cuadraba al que me está contratando y yo le decía mira si tú le pagas los gastos de camarógrafo de pasaje y hotel y tal yo me llevo el equipo de Sálvese y cubro la pauta y a ti te conviene porque el evento que tú estás haciendo y entonces a Benevisión le salía gratis la pauta entre comillas porque bueno tienes que pagarle el sueldo pero no tienes que pagarle el viaje y entonces uno mataba doble uno estaba matando al tigre animando pero a la vez tienes que mientras no estás en la tarima estás grabando con la cámara para Sálvese quien pueda y me tocó uno así con Jerry Rivera y lo presento el tipo arranca lo presento tarde también no sé era de suponte la una de la mañana el tipo arranca y como en la segunda canción se caen a tiros en el público es un tiroteo y entonces la orquesta sigue sonando él se viene para atrás pero la orquesta sigue como tocando así suavecito ajá ¿qué hacemos? nos bajamos paramos mientras se decide qué tan grave es la vaina o sea no fue que era un tiroteo de media hora sonaron unos tiros pues me explico entonces ajá ¿qué? y reviver atrás verga no salgas todavía yo también ahí atrás yo soy el animador de la vaina y sale el alcalde y me dice Daniel sal a calmar a la gente interesante y yo le digo pero papito interesante pero yo no tengo chaleco antibala este y el tipo Daniel por favor te lo pido se va a joder el evento se va a joder la feria sal a calmar calmar a la gente y saliste y yo salí y el rivera ahí se ve que no era la primera vez que él veía una vaina así porque el rivera estaba súper relajado cool este los músicos todavía en tarima creo que todavía estaba sonando la orquesta así pero suavecito así como cuando de cortina como que cómico eso la gente que viene o sea tiros y la orquesta sonando como cuando ya no ya no estaban sonando los tiros pero estaba como la conmoción en el público así había por lo menos ocho mil personas eso era una vaina en la calle así gratis ¿dónde era eso? San Felipe este pero la gente de Barquisimeto se venía eso era una feria grande la gente de Barquisimeto se venía para la feria la gente de todas las ciudades y pueblos cerca de San Felipe era una feria grande importante en esa zona este se presentó Franco de Vito una vez se presentó Jerry Rivera Santa Rosa o sea era una feria grande este como la feria del sol que es de Yaracuy exacto sí y se llama las ferias en mayo y entonces eh salí y bueno ¿qué tal? vamos a este coño que no les da no les da pena con un invitado internacional Jerry Rivera viene de Puerto Rico a cantar y vamos a poner esta cómica no les da pena o sea es más yo sé que no somos todos ¿verdad que no somos todos? no y vamos para afuera los que están jodiendo la vaina para afuera se calmó la vaina y el tipo volvió a salir a cantar entonces creé esa vaina el tipo terminó su show y yo ese día me gané al alcalde porque calmé la vaina te hace como el animador de oro me siguieron llamando como por cinco años claro obviamente el tipo que salvó la feria este bicho antibalas vamos a traerlo este es el hombre el hombre que necesitamos en esta feria mira Chama hubo salen que en pueda llegó a ser grande Chama o sea llegó nosotros llegamos a unos niveles que yo nunca pensé que yo iba a trabajar o que yo me iba a codiar con gente así con artistas de la trayectoria con la que nos codiamos a entrevistar artistas internacionales que todo el artista internacional que pisaba Venezuela pasaba por ahí iba para Salves o nos daba una entrevista en su habitación en el hotel o en el camerino en el concierto o sea era un programa que se ve que las disqueras le decían al artista mira esta entrevista la tienes que dar porque es el programa más importante aquí de Farándula o sea tienes que hacerla para promocionarte este pero vos ¿cuáles son las pautas que tú recuerdas las entrevistas que tú recuerdas o experiencias que tú hayas tenido en Salves y Quien Pueda que tú hayas dicho verga no puedo creer ¿cuáles pautas cuáles entrevistas cuáles personalidades recuerdas tú que tú hayas llegó un momento que tú hayas dicho qué bolas no puedo creer que estoy aquí sentado hablando sentado hablando con esta persona o sea bueno te dije a mí me pareció espectacular que me llevara a Argentina a Buenos Aires yo era la que entrevistaba a Alejandro Fernández en representación de Benevisión o sea yo nunca me esperé que eso me podría pasar en la vida hicieron una invitación a un programa de concursos también en México en un programa de concurso de canto infantil yo no me acuerdo cómo se llamaba ese concurso y nos invitaron a Sálvese quien pueda a que uno de nosotros nos dijeron mándame a Valencia Castrillo pero que fuera uno de nosotros como jurado del evento y eran puras personalidades internacionales lo que estaba allí llevaron a alguien de Brasil tú sabías quiénes eran o eran así gente que conocían en sus países pero tú no los conocías yo no los conocía porque era gente local pero era como que el animador número uno de Brasil el Estella o sea era pura gente muy 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 conocida en sus países y a nosotros Sálvese quien pueda nos invitaron y yo fui en representación de Sálvese y de Benevisión como jurado de ese evento y nos fuimos no sé tres días a México a todo dar a todo dar era era Telemundo y nos invitaron a almorzar a cenar o sea un eventazo de verdad espectacular a quién más entrevisté bueno a David Bisbal yo lo perseguía en todos sus conciertos este claro y él te mandaba flores a la radio y me mandaba flores supuestamente como no seguro este a quién más me tocó entrevistar así bueno Jerry Rivera también me tocó entrevistarlo creo que un par de veces porque claro nos mandaban a las mujeres a Laura y a mí a entrevistar a los hombres a los artistas claro masculinos nos tocaban a nosotras dos este y a las mujeres les tocaban a ustedes sobre todo a ti que mandaban a todas las cosas de mujeres a Escarioni no tanto y a Osman era bueno a mil cosas también pero que más que más así bueno obviamente nosotras cubríamos todo lo que eran los Mister Venezuela y también ir al Miss Venezuela a mí me tocó ser jurado no solamente en el Mister Venezuela que creo que fui jurado durante en dos oportunidades y también fui jurado que me pareció grandioso y espectacular jurado en el Poliedro de Caracas del Miss Venezuela y en esa oportunidad por primera vez entramos por el escenario o sea desfilábamos no sé qué nosotros el jurado y nos hicieron un evento espectacular también este y nos iban presentando por micrófono íbamos entrando por el por el escenario y nos íbamos a nuestros puestos este una época maravillosa del Miss Venezuela la época de oro por ejemplo esa vaina yo nunca me imaginé que yo no es que iba a ser jurado en el estudio me mandaron un video de yo fui jurado pero en una época que había como unas vainas previas que se hacían creo que en sábado sensacional o en el estudio de sábado no me acuerdo si salía al aire otro día pero era en el estudio de sábado a mí me tocó eso con el Mister Venezuela hacían como unos programas todos los sábados en que los entrevistábamos y luego venía pues el evento del Mister Venezuela y yo me acuerdo que yo estaba todos los sábados allí con este yo no me acuerdo creo que Osma también fue del jurado y estábamos allí entrevistábamos a todos los participantes exacto yo lo hice también una vez y es lo que te digo yo nunca pensé yo estando primero estar presente en Venezuela por la razón que sea y mucho menos de jurado o entrevistando a la Miss ¿entiendes? que uno terminó eso que tú ibas a compartir y encontrarte por el pasillo con una Miss Universo que conversas con ella pues que la tienes en Facebook o sea son vainas que que por cierto creo que a Dayana Mendoza que ahora se volvió loca sí chico que le habrá pasado a esa muchacha yo creo que hasta la tenía en Facebook y todo o sea era gente con la que uno compartía compartíamos esa vaina tú me hubieras preguntado a mí cinco años antes nosotros como tú dices en el Miss Venezuela yo estuve con Alicia Machado conversando y echando cuentas en un Miss Venezuela exacto con Maite que tú ibas a tener hablar de tú a tú con Maite Delgado que tú ibas a tener Gilberto Correa por ejemplo a mí me impactó mucho conocer a tío Simón claro yo a mí me tocó entrevistarlo también que lo tuvimos en el estudio entrevistas más emotivas que yo he tenido en mi vida pero también me tocó entrevistarlo en el Rusio Moro puede ser una vez él dio un concierto ahí y me tocó hablar con él y con su hija que vi cómo se portaba su hija con él cómo lo cuidaba cómo estaba pendiente Valesca pregúntale esto no le preguntes se le va la memoria se le va la memoria entonces ella estaba allí entonces me decía tenle paciencia y yo no imagínate para mí es todo un honor lo que tú digas claro porque él empezaba a echar un cuento y se quedaba como pegado y Betsy Mara por ejemplo él decía bueno cuando estuvimos allá en Santa Santa Bárbara ella le decía y él como que le empujaba la aguja y él retomaba el cuento y esta hija era de oro Betsy Mara a mí me impactó mucho compartir eso tener a tío es más uno de los pocos a los que le pedí foto claro a Tisimón a Tisimón lo veíamos cuando éramos niños muchachos de mesa china que te la quiero cambiar como lo cambiaron a tu vida o eso de repente caerte a palos con Coquito que era un tipo que tú veías en televisión en Tisimón exacto o esas figuras que tú puedes sabes me tomé unos vijos con Caridad Canelón salía rumbear un día Caridad era encantadora con nosotros era gran amiga de Sálvese yo me acuerdo que ella era Valesca de Mil Amores sí sí o eso salía rumbear con Diviana mis primeras festicas con niñitas fue bailando Diviana o sea yo nunca me imaginé porque no era lo que yo buscaba yo no soñaba con estar en televisión no sé si tú sí yo la verdad que no soñé con estar en televisión lo que pasa es que yo hice comerciales desde chiquita toda la vida hice comerciales en televisión o sea yo cuando era chamo no era mi meta trabajar en televisión no ser animadora de televisión pues no pero cuando fue pasando el tiempo y después de ser modelo en televisión y empezaron a llamarme para casting en televisión y yo estuve en Radio Caracas en una novela cinco minutos y renuncié tú no te sabes de este cuento no cuéntalo ya ese cuento fue demasiado divertido ese cuento se lo sabe todo el mundo y Toledano y Failache en la radio yo no me acuerdo bueno probablemente ahorita empiezas a contarle y me acuerdo pero cuéntalo tú y te vas a acordar claro mira me llaman de dramáticos de dramáticos de Radio Caracas Televisión por supuesto no me acuerdo cómo se llamaba ella pero era la jefa y mira para una novela nueva que viene los protagonistas son Roxana Díaz y el otro tipo que no me acuerdo se llamaba Aunque me cueste la vida la novela entonces me llaman a hacer el casting y yo digo mira es que yo no tenemos un casting como más bien para animación porque yo no me veo mucho en esto de novelas actrices yo soy como no sé no me cuadra ¿te llamaron por qué? porque tú tenés una agencia que mandó tus fotos para allá y tal una agencia de modelos que me llamó porque yo todavía no hacía nada nada de nada bueno total que yo voy para el casting y me tocó hacer el casting me acuerdo con un actor de Radio Caracas apellido Pablo ¿tú te acuerdas cómo se llamaba el tipo? apellido italiano él tenía un apellido italiano Pablo es como tu etzimar ¿no? él te va soplando el tipo se llamaba después me invitó a salir y me mandó una flor y un peluche ¿Luciano? no, no era Luciano no era Luciano era ahora lo buscamos y editamos y lo ponemos ¿él estuvo en la novela? no, él no estuvo en la novela pero él me ayudó a hacer el casting ok como que iba a googlear mientras tú ibas echando el cuantos era Mauricio Fachini con Mauricio Fachini hice el comercial de Per este tipo era sigue que ahorita te vas a acordar sí me acuerdo bueno el tipo me ayudó y me ayudó a prenderme la letra y yo hice el casting con él y me dijo hazlo así hazlo asado no sé qué y el tipo me ayudó a relajarme y yo que en mi vida había hecho un casting de actuación parece que no lo hice tan mal cuando me llaman Daniel y me dicen quedaste seleccionada para el personaje de la novela eres Rosa Luna y yo perro mira a mí no me gustó para nada la noticia y le digo a ella mira ¿cuánto pagan un papelito como este porque es secundaria y tal en ese momento dijeron un millón de bolívares era muchísisísima plata muchísima era un millón de los viejos un millón de los viejos eso le estoy hablando de que de haber sido en el mil novecientos noventa y ocho noventa y siete podemos buscar podemos buscar la novela aunque me cueste la vida con Roxana Díaz o si Alan está viendo esto comente allá abajo aquí seguramente hay un novelero viendo la vaina total que bueno yo sé que en el primer mes Rosa Luna no salía y yo estaba en mi casa rascándome la barriga y cobrando mi millón de bolívares mensual ese millón era mensual 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 era mucha plata eso sería como decir ahorita mil quinientos dólares ya va que se te cortó eso sería como ahorita como decir mil quinientos dólares más o menos así bestia serían como mil quinientos dos mil dólares era plata era platica todo cierto es que me llaman para la pauta y a mí eso ya me amargó y que bestia que fastidio ya por fin te toca me tocaba y me habían mandado a hacer un curso de actuación no sé si era con Amalia Pérez Díaz o donde era que me mandaron pero yo tenía que ir a mis clases de actuación que yo no fui 98 o 99 98 o 99 bueno total que de Martín Han y de Jaera con Roxana Díaz y yo te voy a decir elenco ¿cómo se llama él? Roxana Díaz Carlos Montilla Juan Carlos Alarcón Ricardo Bianchini Bianchi él claro Bianchini yo aquí Bianchini Ricardo Bianchi que yo después hice una obra de teatro con él él estuvo en Amores de Barra conmigo bueno él fue el que me ayudó a que yo entrara en esa novela Ricardo Bianchi tal cual muy pana muy pana muy chévere Ricardo Bianchi muy chévere no, no estuvo en una novela conmigo en una serie teatro conmigo yo lo confundí me saltó la aguja el que estuvo fue José no, José José Vieira el hermano de Laura el hermano de Laurita sí no, yo creo que sí estuvo un pelín con nosotros en Amores de Barra Ricardo Bianchi Google it su hermana bueno chico su hermana era bellísima para que sepas que yo la conocí ¿hermana de quién? de Bianchi ¿en serio? yo la conocí yo le eché los perros no me paró mucho salimos un par de veces pero yo la conocí por otro lado un día en la playa y tal conocí una chama me encantó le empecé a echar los perros y tal resulta que era la hermana de él de lo que se entera uno pero no me paró hermosa ¿sabes esa persona? bueno lo que pasa es que tú tienes 700 años casada pero a mí me pasa que a veces recuerdo una chama que me gustó hace 20 años y con la que salí dos veces uy a mí sí me gustaba esa chama era burda de linda ¿sabes? uno como que le quedan ciertos recuerdos de ciertas personas llámalas nunca es tarde no me acuerdo cómo se llama me acuerdo que era su hermana pero no tenían el mismo apellido creo bueno chicos lo cierto es que me llamaron y empecé a grabar te toca grabar tal día a tal hora yo empecé a grabar y en una de esas me dicen bueno mira este veo que tengo llegó el beso llegó la escena del beso con Franklin Birgüez Franklin Birgüez ¡Bichito! era una niña de 20 años y me dicen que me tenía que besar con ese señor que era una persona mayor ya aquí está aquí dice el personaje de él se llama Don Teófilo la arrasaba yo me tenía que besar con Teófilo y yo me acuerdo que yo le había dicho yo no me voy a estar besando con nadie no te preocupes que todo lo vamos a hacer tú te vamos a cuidar tu imagen no se me olvidan las palabras y yo bueno perfecto cuando estamos pasando la letra dice Roxana Díaz ay Valesta aquí tienes unas escenas con Franklin unas escenas no sé me dijo subidas de ton que se yo y yo ah pero a mí me dijeron que todo delante de Franklin Birgüez a mí me dijeron que todo iba a ser trucado así le digo yo delante del tipo y Franklin Birgüez dice mira arregla tu situación porque yo no voy a estar trucando nada la continuación de este episodio puedes disfrutarla gratis en mi Patreon solo tienes que suscribirte en el link que está en la descripción y usar la prueba gratis por 7 días puedes disfrutar de todo el material exclusivo que hay allí la idea es que te guste y quieras quedarte para apoyar el proyecto pero si no puedes no pasa nada ya sabes patreon.com slash danielnecesita gracias gracias